Así que voy a cantar una canción ahora, que en realidad es una canción mexicana porque el compositor era mexicano, se llamó Agustín Lara y escribió esta canción hermosa que habla de un lugar de España muy lindo que me van a tener que ayudar a cantar y van a tener que gritar y hacer palmas porque lo amerita, y esto es así Abuelo, vos la sabés, ¿eh? Sí, sí, soy capaz de entonar Ahí está Muy bien Acá si quieren pueden gritar un ole también Que lo fueran Vamos, vamos todos juntos mejor Yo los llego, dale A la una, a la dos y a la tres, vamos ¡Ole! Ahí está Granada ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 no sabe lo que te cantás viste cuando estás un poquito una flema te baja la iluminación o no te baja si llega un momento que el piano no te da más bueno ahora nos vamos a ir volver a la lírica con esto vamos a irnos a la lírica esto que vamos a hacer es una opereta es el dúo de amor de una opereta muy conocida que se llama La Viuda Alegre yo tuve la gracia de la Salma tres veces tres veces una vez en castellano la otra en el idioma original que es en alemán y la otra vez en castellano pero con otra traducción o sea que se me hizo un materno en la cabeza canté cualquier cosa en la última me llevaba un alemán con el otro y un desastre pero bueno esta es una versión cortita muy linda la melodía es muy linda de esas arzuólegas de esa opereta es del señor ¿cómo se llama el propósito? que usa una batuta usado ¿cómo se llama? no es del señor ¿cómo se me hizo una laguna? me ha parecido Wikipedia TILUSTIG BITFE sí como te dice ya llega ya llega cuando termino les digo bien la tirás la tirás si se te ocurre la tirás me voy a recordar de Lutia cuando empiezo a hablar es nació nació no, no, no voy a seguir no, no voy a seguir con esto es de Franz Lear ahí está salió no, no, no hasta que no sabía no decía de quién era no, no iba a seguir se me cruzaban tantos en la cabeza pero bueno es muy lindo y esta versión que vamos a hacer a nosotros la traducción esta es la que cantó Plácido Domingo con la señora Paloma San Basilio que en Paloma San Basilio no se entiende nada de lo que dice así que traducir esto que está acá fue un desastre pero quedó algo lindo esto dice así Paloma San Basilio ¡Gracias! 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 Es una canción de un Grupo que no me acuerdo en que década fue año tiene año escucha esto ¿90? No el Grupo el Grupo se llamó Mecano si esto no es un revival del revival ¿qué es? Mecano no tengo idea quién es era yo no yo lo único que conozco de Mecano es un chocolate en forma de tuerca, un chocote hexagonal con un círculo en el medio que cada vez viene más chico. Me acuerdo cuando era chico que era más grande. Un tema muy lindo que se llama Hijo de la Luna, trata sobre una leyenda gitana y hace unos años la cantó un tenor y me encantó como la cantó este muchacho, se llama Mario Frangoulis, es un tenor que se dedica al pop lírico, como el señor Andrea Bochever y Guindigo, muy fachero, pero no canta tan bien, por eso no tuvo tanta, claro, no está a la talla, digamos, Guindigo y de nosotros. Pero la cantó muy lindo, muy lindo, muy lindo, y trata sobre lo que les dije, una leyenda gitana sobre la luna y una mujer y una gitana que le pide a la luna tener un hijo y la luna le pone muchas condiciones para darle esa gracia de poder ser madre. Y bueno, esto lo vamos a poner por aquí, lo voy a leer todo porque no me acuerdo nada. Algo que acuerdo, sí. Vamos a sacar porque el folio me da un reflejo. Valentina, te dije, papá canta, vos te callás la boca, mi amor, ¿eh? Ya de chiquitita es que te hayan que aprender. Calladita, mi amor, ¿eh? ¿Sí? Ahora no me contestás, ¿eh? ¿Qué pasa que me dice? Bueno, ¿qué te dice? Gracias. 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 Disculpen, tengo una versión mucho más linda que la voy a buscar. No, 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 porque la música empieza así, pero yo le hice un enganchadito adelante porque estoy aprendiendo cosas de sonido, van a ver cómo suena. Gracias. 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 No, 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 porque la verdad que queda muy lindo. No es porque lo hiciste vos, ¿no? No, es que lo hice yo y quiero mostrarse todo así como un hijo. No. Pero no me encuentro, che. Espera. Esta va por acá. No, no. En el primero no se va a hacer. No, 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 tiene que estar por acá. Ahora mismo. A ver, miro. A ver, a ver. No, acá no. Si me lo meto de lo manejar, esto sabe lo que es, ¿no? No, no, no. No, no. La abelina, ¿dónde la puse? La pista. Bueno, si no es esto, no importa. Ustedes van a comprender. No, 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 no. No, 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 vamos a cantar esto. Lo que pasa es que tenía una introducción con un coro de niños. Muy lindo. Cuando uno que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana con pronaturas para amanecer. No, ya no, 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 no. Al llegar el día te esposarán y caer Detrás de tu ojo el viento reina Desde el cielo ablora, luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que le entiendes a él Que quien su hijo invola a darme estar sola Como tu me iba a querer Luna tienes el madre Y no encuentras que me que haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer como un niño a pie Hijo de la luna De padre Canepa nació un niño Blanco como el lobo de un carminio Con los ojos grises En este asintura Niño alemino de luna Y no encuentras que me que haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer como un niño a pie Hijo de la luna de la luna Hijo de la luna Hijo y de muerte en aire Hijo de la luna Hijo de la luna Y no encuentras que me que te haga mujer Dime luna del mar, para reprenderme su ser, como un niño de piel. Y con la pura. Y las noches que haya, luna llena, será porque el niño esté de ruedas. Y si el niño llora, ven cual a la luna, para ser una cura. Y si el niño llora, ven cual a la luna, para ser una cura. Y con la pura. Muchísimas gracias. Igual con la introducción cambiaba todo, era otra canción. Mucho más, linda. No, 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 ¿sabés que ahora que me acuerdo? Lo tengo en la PC de casa, no acá. Pero bueno, viste que el escritorio es igual, no sé. Estuvo como un déjà vu. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con... ¿Con qué? Vamos a abrir de vuelta esto, que lo voy a borrar. ¿La que te gusta? Qué lindo, qué lindo esto. Yo me voy a sentar al fondo a disfrutar de esta canción, ¿eh? Así que... Le pongo play y salgo por bien. Bueno, todo tuyo. Bueno, siempre cuento lo mismo, pero hay gente nueva, así que voy a volver a contarlo. Que desde chica yo me ponía el disco de Whitney Houston. Que me ponía a contar los mitos de aquella madre presente. Serán las puertas, pobres. Perdón, porque eran horas y horas y horas gritando una cosida. Siempre amé este tema. Y se hizo muy famoso después de una película, el guardaespaldas. Así que... Aquí va. Alguien lo alguien se la pide. Así que... Si... 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 ... ... ... ... ... y yo y 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 todos los moradores dicen bueno por fin se va a romper el hechizo porque el hechizo se rompía si alguien se enamoraba de él y él se enamoraba de esa persona eh cosa que había pasado mucho tiempo y nunca había pasado y cuando la bella se queda dentro de un castillo le dicen vos podés ir por todos lados del castillo donde quieras menos a la ala oeste en primer lugar donde va la bella donde es a la ala oeste como toda mujer en la ala oeste estaba la habitación de la bestia que era un desastre eh y había cuando le hacen el hechizo le dan una rosa y le dice si vos no te enamorás si alguien se enamora de vos antes de que caiga el último pétalo de esta rosa vas a ser bestia por toda la eternidad si alguien se enamora vas a volver a ser el príncipe y espero que haya cambiado un poco su corazón y en ese momento que ella entra en la oeste y ve la la rosa con brillitos así mágica y la va a tocar y aparece la bestia y le dice yo te dije a carmen no se que la mina sale corriendo y él la putea no se que le dice y ahí se da cuenta de que así nunca se va a enamorar de él nunca va a cambiar este hechizo porque si trata así de las mujeres no nunca le va a pasar nada entonces ahí reflexiona se mete a su habitación se asoma al balcón y canta esta canción en mi deforme paz y no nunca se va a pasar nada ni un rastro jamás ni un rastro jamás ni un rastro jamás ni un rastro jamás de algo que pudiera ser amable tengo un aspecto cruel tengo un aspecto cruel no angustiado olvidado sin haber amado no imploro despreciado con ganado nunca perdonado no existe belleza no existe belleza que me hagan cambiar si no puedo amar nada nada me ayudarte nadie va a enseñarme como puede ganar su corazón y también si no es ella no habrá quien tiempo atrás de mi salve todo lo que pude ser si yo hubiera no 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 investigando una gran cantante que se llama Kristen Chinuit encontré este tema que no es de un musical pero la persona que lo escribió escribe musicales es un amigo si yo no te digo el nombre no me hagas no me sé chicos no tengo que aprender y acá se lo quiero dedicar también a una persona muy hermosa que está ahí mi amiga Lu porque Lu me ayudó a grabar unos temas para un concurso en Nueva York y tengo la suerte de haber pasado a la semifinal así que si el señor Consum me da la risa no aplaudamos todavía le preciamos que sí así que bueno tiene mucha significancia este tema lo voy a hacer en español porque es muy divertido y hice la traducción con mucho amor y me siento muy identificada tengo un problemita serio con los ruiditos con los ruidos con los vecinos molestos por suerte la última vez que canté este tema conté que la yegua de arriba taconea a las 8 de la mañana se nota que yo dormía y le gritó basta y ahora no usa más tacos así que o es verano y usos botas opción número 1 opción número 2 me escuchó y dijo vamos a llevarnos bien cuando escuché este tema dije esto me pasa a mí este es mi tema y dice así me mudé me mudé 14G tan calmo y silencioso feliz firme la clausura que dice no hay ruido mascotas no hay menos mal tampoco visitantes gran sillón frente al volcón mis libros yo voy a leer perdida en mi novela estoy al oír no te puedo creer la del 13G al colón desea ir la que vive allí gran concierto en madrugada con la reina y la trabieta no hay ruido me recorre mi bello hogar o ando a un chip me preparé un rincote y tejí hasta que el fin amaneció y mi reloj es lo único que escucho ahora sí voy a dormir en mi colchón me estiro yo me apuesto, me atorro cuando escucho ahora hay otra más la del 15G no puedo creer que cante como en la fichera mientras que otra de contesta no me gusta discutir ni gritar mi madre sí pero yo quisiera si pudiera hacer silencio ya 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 a trec e quise catorze ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias Qué lindo que es esto Bueno, te voy a dejar a vos ahora Tengo un tema muy lindo Que a mí me gusta mucho Que lo cantó Freddie Mercury En ese momento Donde no me importa nada Lo cantó Freddie Mercury Ya canté todo bien, cuidamos la garganta Y ahora no me pidan otra No, un tema hermoso Hermoso, hermoso Esto no se falta, ¿no? Que lo cantó Freddie Mercury Lo escribió Queen, digamos Freddie Mercury muere Y se hace un gran tributo a Queen Donde cantaron un montón de artistas Increíbles ¿No? Correginos, correginos Dale, dale Son nuestra Wikipedia, viva Claro Ah Y alguien cantó este tema Como nadie Que me gustó muchísimo Porque lo cantó muy parecido No sé si lo cantó parecido a Freddie Mercury Pero tiene una onda muy Queen Que fue George Michael Lo cantó increíble Que todo el mundo dijo Por favor, que siga Queen con George Michael Y él no quiso Sí, sí, él no quiso Dijo Tengo tanto respeto por Freddie Que sería una falta de respeto Seguir Con esta banda cantando yo Y a mí me pidieron ayer Dijeron Chicalo, dale Vení Claro Por favor No sé Tanteo Tanteo el tema hoy en el show Y después te digo Lo quería cantar porque Yo soy un fanático de Queen Perdón Amo Queen desde que era chico Y me gustó Conté un poquito de historia Y me gusta muchísimo esta canción Así que no voy a escuchar Bueno, ahí está hermosa voz Que tiene acá Ah, gracias Pará, pará, pará Quiero decir algo Sí Se llama Somebody to love Alguien que... Alguien que... Sí Y también que me amen No es autoreferencial Pero... Todos saben cómo dice el final Así que... Si lo sabe Claro Ahí va ¿Puedo cantar un poco yo el final también? Sí Can anybody Find me Somebody to... Fly Each morning I get up and die a little Can't burn this down on my feet Take a look, look into the mirror and cry For what you're doing to me I spend all my years in believing you But I just can't get no relief Lord Somebody 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 Can anybody Find me Somebody to love I work down Every day of my life I work till I ache my arms On the end I take off My heart I pay all on my own I get down on my knees And I start to break Till the tears run down from my eyes Lord Somebody Oh Somebody Can anybody Find me Somebody Every day Every day I try I try And I try And I try And I try Everybody Everybody Wants to put me down They say I am Going crazy They say I got a lot of water In the rain Got no Conscience And nobody Learned to believe Yeah 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 I got no fear I got no rhythm I just keep holding my head I'm okay I'm alive And I'm gonna dance And I'll defeat I just gotta get out of this precious mess Someday I'm gonna be free And I'm gonna be I'm gonna be back Somebody, somebody, can anybody find me Somebody to love Somebody, somebody, somebody to love Yo voy a cantar un rock, un rock español Un rock español, sí, de la década de 1900 más o menos Era rock esto cuando se hizo Esto se conoció como zarzuela Que era como un raroque de esa época No, digamos, la zarzuela es la lírica española Como la Italia tiene la ópera España tiene la zarzuela La canción principal, o solista, en la ópera se llama Aria Aria, con i, eh El otro día vi un cartel en Mar del Plata De una famosa compañía lírica de eventos Que no voy a decir el nombre Empieza con P y termina con Citano Pero no En el cual decía Aria de Ópera Aria, o sea que tendría que ser un lugar donde se escucha ópera Y en otro Claro, en otro se escucha zarzuela En el otro se escucha Alguna otra cosa ¿Qué hace esta línea? Bueno, quédate ahí, eh En el último tema Te voy a invitar a bailar Es un vals Bueno, eh Volviendo al tema En la ópera se llama Arias Y en la zarzuela, el tema principal Se le llama Romanza Esta Romanza que voy a cantar yo ahora Es de una zarzuela muy linda Que se llama La Tabernera del Puerto De Pablo Zorozaban Muy linda Fue el caballito de batalla de toda su vida De plazo y de domingo Siempre la cantó Y nadie creo que la ha cantado como él Así que Hoy la voy a destrozar yo Que va a ser Eh, esto dice así No puede ser esa mujer estrueta No puede ser una mujer En su mirar como una luz singular He visto que esa mujer es una desventura No puede ser una mujer 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 Porque la vi Porque la vi Porque la vi Llorar Los ojos que lloran No saben mentir Las malas mujeres No miran así Temblan con sus ojos Dos lágrimas lind Y ni a mí me ilusión La tiembla en boli La tiembla en boli La tiembla en boli El día Siempre gozando En mi amor Porque no sé Fingir Porque no sé Callar Porque no sé Vivir ¡Aplausos! ¿Puedes bailar las dos? ¿Las dos? ¡Están aplaudiendo a vos, Ale! ¡Aplausos! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, sí, así! No, las mienas se hacen así. ¡Ah, sí, no, no! ¡Sí! ¡Vale! ¡Eso, sí! ¡Ah, te agarró la vergüenza de golpe! Bueno, nosotros cantamos y vos bailás, ¿y querés? ¿Dale? ¿Querés bailar? ¿Sí? A ver, brava, vamos a hacer la gracia. Decí chupetín. Puchetín. No, no, decílo bien, dale. Puchetín. Dice puchetín. Decí chocolate. Puchetín. Están días preguntándole esas cosas. ¿Qué es eso? Una vez salgo. Una vez salgo. Ya, ya. ¿Qué es? tanto amamos que es cantar y bailar, evidentemente. Comer también, pero después no sé. Reservame unas esponadas, Adri, por favor. No, en serio, yo creo que con Carolina compartimos, más allá de la música y todo, hay algo que compartimos muchísimo que es lo que comemos. Mal, mal, mal. Porque ustedes la ven así flaquita todavía, pero no sé qué come esta nena. Puedo comer a la par de un hombre. Sí, sí, sí. Siempre se sienta al lado mío porque me afana lo que es. Es un mal que tengo, robo comida ajena. Pero en mí que está mal, pero soy así. Deja de tomar el agua, ¿no? Los nervios, los nervios, los nervios. Sí, se les seca la garganta. Bueno, vamos a ir a cantar una canzoneta napolitana, muy linda, que la conocen todos y la pueden cantar con nosotros. ¡Volvides! 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 ¡Gracias! 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 Esto lo vas a bailar que es un balsón. Me siento un poco de agua, Dami. Tirame rápido. ¿Tenemos acá? No, no, ahí está, ahí está. No, hay que tirar uno. Por favor, por favor. ¡Gracias! Tirala así por arriba, Dami. Voy a la básquetona, Dami. En serio, Dami. En realidad fue el balsón. Dami, vamos a necesitar la ayuda. ¡Gracias! 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 Bueno, con esto nos vamos, un serio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!